el ser humano nos afanamos por construir casas en este mundo en este planeta pero desconocemos que tenemos una morada celestial una habitación celestial casi siempre nos afanamos por crear nuestras propias casas en la tierra y edificarlas y erigirlas sea de madera de cedro o sea de de concreto pero hay una casa una habitación en los cielos que está reservada para todo creyente para todo creyente en jesús en jesús al mesías acompáñanos en este vídeo y mira cómo edificar tu casa en este mundo para la gloria la honra y el honor de nuestro salvador y como él tiene una mansión preparada en los cielos y un cuerpo nuevo para nosotros en el cual more nuestra alma isaías 66 1 dice yahweh dijo así el cielo es mi solío y la tierra el estrado de mis pies dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron dice yahweh más a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra el creador de los cielos y de la tierra a demorar en casas hechas por los hombres primera de reyes 8 27 dice pero es verdad que el dios de los cielos a demorar sobre la tierra he aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado el creador de los cielos y de la tierra nos da barro para edificar casas nos da concreto madera para levantar casas en este mundo pero veamos qué dice la escritura acerca de cómo levantar esas casas y sobre qué fundarla salmo 127 1 si jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican si el señor no guardar en la ciudad en vano vela la guardia cualquiera pues que oye estas mismas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y la roca es jesús jesús descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca como podemos ver para que la casa que edifiquemos en este mundo sea resistente espiritualmente hablando debe de estar fundada en la voluntad de nuestro padre celestial y de nuestro salvador de lo contrario no será prosperada nuestra obra por lo cual debemos ponerla en su mano proverbio 24 3 dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y conciencia se llenarán las habitaciones de todo bien preciado y agradable la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte del señor es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos y esta piedra o cabeza de ángulo en hebreo es la palabra roshpina que significa ángulo pináculo o jefe es decir que el que gobierna nuestra casa que edificaremos debe de ser jesús jesús él debe de ser la piedra angular que sostenga toda la casa como se muestra en esta imagen que la piedra angular es la que sostiene la principal piedra la piedra del ángulo vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a el ojín a dios por medio de jesucristo de yeshú el mesías el apóstol pedro nos dice en su primera carta que nosotros somos piedras vivas edificados como casa espiritual cada uno de nosotros para ser un sacerdocio santo efesios 2 20 también nos dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu es decir que nosotros somos templo del espíritu santo y morada de dios en el espíritu como lo dice en la primera carta de corintios 3 16 juan 1 14 también nos recuerda como el verbo la palabra la menra la davar se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo del padre lleno de gracia y de verdad la palabra habitó en griego es la palabra es que no que la 46 37 que significa acampar es decir figuranamente ocupar como una mansión o específicamente recibir como dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad símbolo de protección y comunión extender su tabernáculo habitar morar y así como el verbo como la palabra tabernáculo con nosotros un cuerpo igual al de nosotros así nosotros seremos transformados a su imagen y semejanza en cuerpos glorificados y tabernáculo haremos en otro cuerpo en otra habitación celestial juan 14 2 nos dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y el camino es jesús he aquí os digo un misterio nos dice el apóstol pablo no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en que en un cuerpo glorificado en un nuevo cuerpo en una nueva habitación en un cuerpo en llama de fuego lleno de la gloria que jesús tiene primera de corintios 15 40 nos dice y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder y esta es la esperanza la mejor casa que nosotros podemos tener la morada celestial el cuerpo glorificado preparado para nosotros en los cielos y